¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo pueden observar? Ya estamos en un nuevo episodio de nuestro random vlog de Perla Reluciente Y pues bueno, el episodio pasado pudimos conseguir nuestra tercera medalla, gente Y la verdad es que estoy contento por esa tercera medalla Bueno, contento y un poco triste Porque debo reconocer que los gimnasios no han sido lo que he esperado O sea, los tres gimnasios que he tenido han sido gimnasios fáciles Y me refiero a fáciles así porque es que los Pokémon que ha tenido el líder Han sido Pokémon que realmente no presentaron la dificultad Y la verdad es que el capítulo del gimnasio hubiera quedado muy pocho Si no fuera porque después tuvimos una batalla con el equipo Galaxia Que la verdad, uff, fue buenísima Creo que es de las mejores que he tenido actualmente Perro ladro Es de las mejores que he tenido actualmente de todo el random vlog, la verdad Me ha gustado mucho esa batalla, estuvo muy intensa Y la verdad es que estuve en momentos contra la espada y la pared Y el perro sigue ladrando ¿Lo escuchan? Creo que ya Ok, no me acuerdo que estaba diciéndoles Ah sí Entonces, la verdad es que fue un combate buenísimo y me gustó mucho Si no fuera por ese combate, hubiera estado muy triste todo el capítulo pasado Pero la verdad es que ese combate me puso uff Y creo que duró bastante porque fue un combate doble El que tienes con el equipo para rescatar la Pokédex de este león que la pierde Y tú la tienes que ir a recuperar Es muy bueno, muy buen combate Si no lo han visto, vayan a verlo porque la verdad es que uff Otro poco y pierde un Pokémon ahí seguro, seguro Así que empecemos con el episodio porque quiero ver que se viene Me acordé que aquí está esta tienda Y en esta tienda hay una planta, creo que es la segunda o la tercera En la que te venden Pokéballs Ah, espérate, creo que esta te venden Pokéballs normales Que me hacen falta, eh No, esta no es Entonces debe ser la del otro lado seguro Sí Ok, voy a comprarle Ya sabía que me daban Ultras 10 Ultras Y 10 Super Eh, no voy a comprar Pokéballs porque tengo bastantes Pero creo que te venden acá arriba En la tercera planta, si no me equivoco, venden MTs Y si venden MTs Uy Quiero ver que podemos comprar Quiero comprar solo una, una nada más Una de cada de estas Ya luego vemos si compro más Pero por el momento quiero comprar una A ver, ¿qué me dan? Caramba, no Mmm Sombrabil No está mal por la prioridad Llanto falso Me esquema 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 no es la de... Es Meagle Por 2000 Uf, estoy tentado, eh Si no veo nada más que me guste Voy a comprar esquema Y se lo voy a poner al Pokémon que pueda Para... Para robar una habilidad Porque si es la de Smyrgle Creo que sí es Este... Te permite aprender un ataque permanentemente Y la verdad es que Solo es esperar el momento preciso Para usarlo y ganar un ataque buenísimo Así que No está mal Y imagínense Quién va a aprender esta habilidad Te imagino que la aprende, no sé Arnulfo O Jesus O... Uf, no, 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 no Uno de esos dos Aprenda esquema Bueno, creo que Arnulfo tiene buenos ataques Tendría que verlo ¿Cuál de los dos? Si ellos, uno de esos dos O... Jorkra No estaría mal Pero es que tiene Ataques también muy buenos Bueno, ya Vamos a ver Las demás MTs Y ahorita pensamos en ¿Qué puede aprender esta? Niebla Cabeza de hierro Mmm, no está mal Cabeza de hierro Pero... Mmm Anticipo Eh, no Deslumbrar No sé cuál es esta, eh Estacionismo Creo que este es, este... El labicho Que te mantiene cerrado En los turnos, ¿no? Creo que es esa Creo La verdad no me sé Bien los ataques En español Me los aprendí en inglés Y me lo sé perfectamente Cuál es uno en inglés Pero en español De repente se me van Garra umbría No está mal Carasusto Ultrapuño Plancha 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 es la de... Ay, no me acuerdo Cómo se llama Pero es insecto, ¿no? Es la de insecto Creo que sí A defender Y golpevis Ok, golpevis Tampoco está mal Es dragón, ¿no? Uf Pero quiero comprar... Por el momento Solo quiero comprar Una de... De estas No quiero comprar muchas La verdad Doble equipo Púas Última basa Avivar Reciclaje Viento y hielo Cambio de banda Camaradería Sorpresa Sorpresa no está mal Pero no sé si vale la pena Tragar Planta feroz Planta feroz No está mal Sonámbulo Y explosión No le voy a enseñar a explosión Ok Voy a comprar La que dije Espero no equivocarme Que no sea otro Que yo crea Bueno Listo Por favor Necesito que sea esa ¿Qué es esto? Ah, no Es aquí Las Pokémon Déjenlas acomodo una vez Aquí Tiene un PP Es este Es este Es este Lo que pasa es que Abajo viene El Escrito El Nombre Del De la Del ataque Correcto O sea Del que se supone Que tiene este MT Por ejemplo Este dice Ataque Moderado Que evita Este es Falso Tortazo Pero Como está todo Random En este caso Es esquema Pero te sale La La descripción De abajo Pero cuando se La pones El Pokémon Ya te sale La correcta Así que Vamos a ver Que lo puede Aprender ¿Sheriff Puede aprenderlo? El Betium No El Betium Le vendría bien Porque si le Falta Se falta Otro ataque Bueno Tiene buenos Pero creo que Se podrían Reemplazar Fácilmente Yo creo que No puede Uff Godan Puede No está Mal Pero la verdad Es que no Pienso quedarme A Godan En el futuro Puede que Si Pero la verdad Es que No estoy seguro Puedo cambiarlo Más adelante Es bueno Es bueno No me Desgusta Pero creo que Es de los Que puedo Reemplazar El resto Del equipo Se me hace Muy bueno Como para Reemplazarlos Así que Jesus puede Y Arnulfo No puede Uff ¿Qué tiene Jesus? Jesus tiene Frío Polar Y no me gusta Le voy a quitar Frío Polar A Jesus Para enseñarle Esquema Y Poder Robar Un ataque Voy a guardarlo No lo voy a usar En la primera persona Que pueda Y no voy a abusar De este De este MT Porque la verdad Estaría muy roto De mi parte Voy a guardarlo Nada más Y cuando yo vea El momento necesario Un ataque que diga Ojo Este ataque puede ser Buenísimo Para Jesus Que no se nos olvide Que Jesus Es este Modesto Es modesto ¿Verdad? Si es modesto ¿No? Si es modesto Entonces le conviene Más tener ataques Especiales Lamentablemente Creo que solo tiene Colmillo, hielo Pulse Ah no Si tiene buenos ataques Especiales Ok No está mal Me gustaría Que fuera un ataque Fuego La verdad Un ataque Fuego Especial El que aprendiera Para que tenga Ese 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 bonus O un ataque Especial Así que digas Por ejemplo Un psíquico No estaría mal Algo así Por mientras Creo que ya es todo De compras Hicimos suficientes compras Por hoy Y voy a ir A la parte De abajo Si es la de abajo No Creo que si Y también me acuerdo Que ya tengo Ya puedo usar Volar Pero no me han dado La habilidad Y no se quien te la da Me acuerdo que alguien Te la da Pero no se en que punto Te la dan No me acuerdo ¿Saben que? Dejenlo investigo De una vez Y nos quedamos viendo Este bonito árbol Aquí Voy a investigar eso Y también voy a investigar El nivel del siguiente Líder de gimnasio Para estar pendiente Y no pasarme nivel Así que Tenme un segundo Tengo un problema Muy grave Y es que Si esto no está mal El siguiente líder De gimnasio Está el 27 27 30 O sea Tiene 3 Pokémon Y su máximo es 30 Y creo que Arnulfo Ya es 31 Arnulfo queda cancelado Para el siguiente gimnasio Y tengo que guardar A Godan Y a Jesus Porque donde suban Más de nivel También quedan cancelados Me sorprende mucho No puede ser esto ¿Sí? Uff Es interesante Dejen Dejenme confirmo bien Porque la verdad Estoy rayado Mucho tiempo más tarde Ya lo confirmé gente Y sí El gimnasio El siguiente gimnasio Está a 30 Uff ¿Qué hago? Estoy pensando En qué hacer Voy a tener que sacar A Arnulfo Ya Bueno ¿Saben qué? Igual y me lo quedo O sea Al final Ya está cancelado ¿Por qué están Al mismo nivel En esos dos gimnasios? No entiendo Pero bueno Ok Arnulfo me lo voy a quedar Porque ya está cancelado O sea Igual ya no lo puedo jugar En el gimnasio A Jesus No quiero perderlo Y a Godan Tampoco Así que voy a dejarlos aquí En cuanto estos tres Suban a 30 Los tengo que sacar Es que está muy complicado Uff Mmm ¿Saben qué? Hoy me la voy a jugar Y voy a hacer un equipo de cero Voy a guardar a mi equipo A todos Porque la verdad No quiero Perder a ninguno Porque Donde uno de estos Suba a 30 También lo pierdo Entonces voy a dejarlo así Y creo que hay Combatos obligatorios En el gimnasio Entonces Uff No sé Qué complicado Me voy a llevar A los mejores que encuentre Uff Los tengo que subir Fuera de cámara ¿Saben qué? Los voy a subir Fuera de cámara Me voy a llevar A Giragin Me voy a llevar A Aria 2 A nuestro Arma Goma Mmm Me voy a llevar Al Charizard Al Dratini Y voy a agarrar Al Krabby Yo creo Que equipo Tan más random Lo que hace uno No puede ser Porque están tan pegados De verdad Bien Lo que voy a hacer Va a ser subirlos A todos ¿Saben qué? No quería hacerlo Pero voy a Por esta situación Voy a tener que hacer Este Unos truquillos Para subirlos A todos Porque Sí Voy a No sé No sé si pueda Uff Qué difícil Bueno Pues la verdad Es que no los voy a subir Manualmente Porque si era imposible Voy a hacer Una cosa Que creo que ya todos Imaginarán que voy a hacer Para subirlos A todos de nivel Porque si no Esto va a estar Imposible La verdad Así que Denme un segundo Pues bueno gente Les voy a presentar El equipo temporal Aunque puede que Algunos Pokémon Los considere Dejarlos en el equipo Principal Pero bueno Este es el equipo temporal Que voy a usar Para poder llegar A la siguiente ciudad Porque Como ya vieron El siguiente gimnasio Está a nivel 30 Al tope Y tengo Casi a todo El otro equipo A 29 Entonces no quiero Sobrepasarme Les tuve que usar Algunas cosas No les voy a mentir Porque la verdad Es que Subirlos Fue Subirlos a todos A un nivel Decente Para llevármelos Hubiera sido Súper complicado E igual Los dejé a 25 Entonces todavía Están en un margen Bueno Para que Este Siga Estando Interesante Las batallas Que se van a unir Porque Todavía falta Un buen rato Para llegar Al siguiente gimnasio Es un Un tramo largo En el que pueden salir Entrenadores Pokémon O sea No me quise arriesgar A llevarme el equipo Bueno Y perder una vida Así a otro Entonces tuve que hacer esto También obviamente Es un equipo Que no está tan preparado Pero déjenme les enseño Cómo quedaron Porque aprendieron Ataques interesantes Aquí tenemos Armogoma Armagoma A nuestro área 2 Que aprendió Palmeo Y doble filo Y Con su habilidad Espada Indomita Indomita Le vienen Le vienen muy bien Al Ghirahim Que ya conocemos Es Un Pokémon Muy bueno Que nos ha ayudado Muchísimo Por su variedad De ataques Pero Lo saqué Porque Al final Llegó este Yorkrack Y dije Sabes que Yorkrack Es un Sceptel Así que Uff Bueno Va a ser un Sceptel Así que Al final Lo cambié Por eso Tenemos A Crustaneos Que creo que Les había dicho Que iba a agarrar A Krabby Pero Me arrepentí Al final No me convenció Tanto el Krabby Y dije Sabes que Mejor agarro Al Corphish Que aprendió Bostezo Y creo que Otra cosa No creo que ya Nada más aprendió Bostezo Está bien No es el mejor ataque Pero nos sirve Para dormir Así que está bien Tenemos a Nayan Que Creo que aprendió Aquajet y Nieve Polvo No creo que Se aprendió Otra cosa Creo que nada más Estos dos Nuestro Dratini Que no lo quería Agarrar ahorita Pero dije Sabes que Necesito un equipo Provisional Y Se viene Un Pokémon Que ya habían visto Que había atrapado Y que Es súper Pero bueno Y cuando vean El ataque Que aprendió Es uno De los que estoy Considerando Meter al equipo Principal Aquí está Volvagia Nuestro Charizard Que aprendió Ascenso Draco Aprendió Ascenso Draco Un Charizard Con Ascenso Draco Uff Es God Y bueno También tenemos Arnulfo Pero Arnulfo Ya quedó cancelado Para el siguiente Gimnasio Entonces Por eso Lo voy a traer De todas las maneras Conmigo Porque De todos modos Ya no lo puedo usar Entonces Voy a tener que Reemplazar A Arnulfo En el siguiente Gimnasio No me gusta la idea Porque es mi inicial Pero No me queda de otra Porque no me había fijado Que el siguiente Gimnasio estaba Al mismo nivel Que el anterior Entonces Uff Eso me pone Un predicamento Ahí medio feo Pero bueno Otra cosa Tampoco voy a cambiar El layout Porque no creo Quedaron mucho tiempo Con este equipo La verdad Puede que los tenga Un tiempo Pero no lo suficiente Como para hacer Todo el cambio Del layout Entonces Ustedes van a seguir Viendo al equipo Normal Al titular Pero traigo al otro Si veo que va a durar Más esto Entonces para el siguiente Episodio Cambio al Al equipo completo Pero si no Pues ya sabrán Por qué Así que Vamos De una vez A empezar esto Porque ya se alargó Más de lo que pensé Y no llevo nada Uff Bata Obligatoria Me lo que me refería Hay batallas obligatorias Que son un riesgo Para el siguiente Gimnasio Así que De una vez Cuidado Detrás de ti ¿Qué es eso? Un ventilador Perdón Perdón Mal chiste Mal chiste Eh Menima Miguel Saca un Mr. Mind Ok Estamos bien Y sale nuestro Area 2 Que la verdad Nuestro arma goma Que me gusta mucho Eh Y más con esta habilidad Se me hace muy bueno Mmm ¿Le voy a pegar con duble filo? Brillo mágico No creo que nos haga mucho Eh No Somos veneno Eres tóxica Era tan malo En un random La ventaja Es que puede llegar A ser muy bueno Pero es que Hay que admitirlo En competitivo Y en estadísticas Y todo Uff Y creo que tampoco Aprende muy buenos ataques Eh Miren Vamos a poner esto Les digo Hasta eso El equipo No quedó mal Tampoco Los quiere Subir A nivel Este 28 Y dije Un medio 25 Está bien Porque Por lo que vi La mayoría de los Pokémon Que están en esta ruta Están entre el 24 A 20 Un poquito abajo Un poquito arriba Creo que no mucho Pero el media Es 24 23 Así que Dije va 25 está bien Uno Un nivel encima Y también para no arriesgarme A perder tantas vidas Porque Uff Que bonito Se ve el ascenso Draco Uff ¿Qué les decía? No sé Se me olvidó Pero que bonito Se ve el ascenso Draco ¿Es que King Charser Tenga el ascenso Draco? Viene Gardevoir Voy a cambiar ¿Qué tengo Que le puede hacer mucho daño Al de Gardevoir? Nada ¿Verdad? ¿Quedarme con Volvagia? Pues quedarme con Volvagia Y ascenso Draco Es que Que tenga ascenso Draco Es un monstruo Nada más Espero que No lo aguante Porque donde lo aguante Me pegue un ataque Uff 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 Donde hubiera sido otro ataque Estaríamos en un problema serio Porque me bajé Las defensas dos veces Entonces Uff Por suerte No es efectivo ¿Eh? Pero donde hubiera sido Ni siquiera efectivo Neutral Estoy seguro que O lo tumba O lo deja en rojo Seguro Vale Volví a Ejeción al 26 Me da el brazo Gente No sé por qué Ok Voy a cambiar a Volvagia de aquí Ah no está atrás Uff Es que Ven a lo que me refiero Les están Pegando bastante Voy a poner a Guiragin Y voy a agarrar Estas vallas Que están aquí Y esta es ruta 2.14 ¿No? Sí vino Entonces Esto significa Que hay nuevo Nuevo Pokémon aquí Y me dan ganas De atraparlo En la En el agua ¿Eh? La verdad Ah Ah No No sé si en el agua O pasarme al Pasito que está aquí abajo Ahorita lo pienso Nada al pasito Me ahorro tiempo Porque ya ven que soy Malísimo pescando Si no saben a lo que me refiero Aquí les dejo la prueba Vale Vamos Ahora sí Uy Un objeto No salió No salió nada Franja Recia ¿Cuál es esta? Es de los objetos Para subir estadísticas ¿No? Para los puntos de esfuerzo Pero no me acuerdo ¿Cuál es? Estoy seguro que es uno De defensa Defensa especial Creo ¿No? Ah No No Es el de velocidad Mira Ni tan mal Bueno Vamos a ver Esperen Voy a atrapar Pokémon aquí Pero voy a llevarme A Crustanios adelante Al Corphish Para que Tenga Bostezo No quiere salir nada Bueno Si no sale aquí Saldrá acá No quiero pelear Mucho gente La verdad es que Tengo miedo Usando este equipo Porque Bueno No es mi equipo principal Debo reconocer que Unos no tienen Muy buenos ataques Y otros están En primera etapa Por ejemplo El Corphish Primer Pokémon De ruta Es un 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 Slowking Digo No es No Si es muy bueno Es muy bueno Un Slowking Uf Eh Voy a usarle A Bostezo De una vez Y creo que Lo voy a pegar Con Psicorrayo Para bajarle Un poco El HP Uf Hasta me emocioné Uy No puede ser Voy a usarle Psicorrayo Es medio riesgoso Pero No creo que tenga Nada que lo tumbe De un golpe Eh Si lo uso Ok Mejor no No hubiera hecho eso Campo Niebla ¿Qué hace eso? O sea ¿Cuál es la habilidad Del campo? No me acuerdo Hijo de ¡Va a pasar! ¡Va a pasar! No puede ser esto Es la que evita Que entren estados No No es cierto Es nada más La que evita Que te duermas No estados Nada más Que no duermas ¡Va! ¡Va! Hijo de Uf Es que hoja aguda Lo va a tumbar Con Concha Filo Yo creo que no lo tumba Es que no le hago nada Vale Le dejamos La defensa Patada baja Otra concha Le voy a pegar otra más Para que esté en amarillo Y le voy a tirar una ultra De golpe Uf Debería dejarlo en rojo La siguiente O muy tocando el rojo ¿Cuál es ese esfuerzo? En rojo Perfecto Ok Uy Me asusté Una ultra Es que es un slowking Sé que es muy complicado Atraparlo Con una Pokeball Más Sí Con una ultra Es difícil Es que no quiero usar El Jaunt De El bostezo De Crustanios Porque Va a volver a ser Campo Niebla Entonces Al final es una F Para mí A ver ¿Funcionará? Uno Dos Tres Vale Tenemos un slowking Les digo No es Mi top El slowking Pero no está mal No está nada mal Ven Arnulfo Ya subió al 32 Sí Le tengo que poner un nombre ¿Qué nombre le pongo? Siguiendo con esta temática De jefes de Legend of Zelda Se va a llamar Aganin Este es un hechicero Del A Link to the Past Sí es de A Link to the Past ¿No? Creo que me equivoqué No, sí Es de A Link to the Past Y Realmente es porque Se me acaban los nombres Así que Recuerden que si ustedes Quieren que le ponga un mote A un Pokémon A un Pokémon A una captura O algo así Ustedes díganme Y yo al siguiente Pokémon Que encuentre O ya saben Si quieren a un Pokémon Específico Díganmelo Y si me llega a salir Le pongo el nombre Sin problemas Bueno, de los que no tenga ya Obviamente Así que Vamos a verlo nada más Serena Uf Según yo Serena Es la novia de Ash No, no es cierto No, no se enoje No se enoje Hay mucha gente Que no le cae bien Serena A mí Debo reconocer Que ese ship Me llegó a gustar Me llegó a gustar Uy, ya me funaron Vale, vale Ya, sigamos Según yo Serena Es la que sube Defensa especial Y pierde velocidad Algo así Ah no Ataque, ataque, ataque Pero ganaba Defensa especial ¿No? Sí, está bien Rivalidad Si el objetivo Es del mismo sexo Su competitividad Lleva a infligir más daño Si es del sexo contrario En cambio El daño será menor Ese, ese, ese ataque Esa habilidad No me gusta tanto Por la Porque puede llegar A ser muy buena Como puede llegar A ser malísima Así que No está mal Pero Uff Patada baja Polvo veneno Campo de niebla Y esfuerzo Uff No está mal, eh No está mal Como soporte Con esfuerzo Y campo niebla Y polvo veneno O sea, no es malo, eh Más que para evitar El La habilidad Que tiene ahí Pero No está mal, eh Lo mandamos a la PC No lo voy a usar La verdad ahorita Y ahora Aquí hay una Pokeball ¿No? Sí Anti-derretir Vale Otra Pokeball aquí Creo que no era tan largo No, sí todavía falta Un pedacito Otro Slowking Voy a oír Piedra Espíritu La puedo usar ya Si es esta, ¿no? Uff, uff Tengo dudas Pero al rato las checo, eh Vámonos de aquí ya Porque ya no quiero estar Que me salga un Pokémon ¡Uh! Tremendo sonido De piano Ah, vale Hoy tengo que sacar a cruceros No sé qué hago con él Al frente, eh Esta es la ruta De los campos, eh Campo hierba Y campo Neblina Místico, ¿no? ¿Cuál era? Neblina, ¿no? Sí, neblina Déjame ir, por favor No quiero pelear Gracias Eh, voy a quitar a cruzarnos de ahí Y voy a poner a otro ¿Por qué no vaya siendo? ¿A nadie que ni siquiera lo hemos visto? Vámonos, ahora sí Cuidado Ok, orilla valor Esta es otra ruta, eh Primer Pokémon de ruta Es un Shellder Un Cloyster no es malo Digo No me hace mucha gracia Debo reconocerlo ¿Quién más? Aunque es chistoso Que me haya tocado Un Slow Queen Y un Shellder, eh Fácil, o sea Y el problema es que hay un nombre Que sé qué nombre ponerle Me estoy quedando sin nombres Eh Sí Déjenme checar qué nombre ponerle Bueno Este Shellder se va a llamar Dick Dogger Es un jefe del Oracle of Eh Seasons Y la verdad es que Se parece un poco La verdad Ya les digo que Hay muchos Pokés A los que no les encuentro Una similitud con un jefe como tal Y yo creo que voy a empezar a usar También enemigos convencionales De Zelda Porque Me Me quedo sin nombres Y Bueno Eh Es que hay muchas rutas aquí Entonces Bueno Lo Ah, ni lo chequé Bueno, es un Shellder Siéndoles muy sincero La verdad No me motiva mucho ese Shellder Bueno, vamos a verlo Nada más Porque sí Porque está ahí Datos ¿Es serio? No pierde nada Piel tosca Ok El piel tosca No está mal Y creo que le queda bien a Shellder Y más si fuera Cloyster Pero va a cambiarla Cuando evolucione a Cloyster Si es que evoluciona Bloqueo Bastaguardia Platada Igna Y fuerza equina Ok Platada Igna Y fuerza equina Muy bien Bloqueo Bastaguardia Es muy situacional Así que Como les digo No está mal Pero tampoco es la gran cosa Voy a bajarlo aquí Voy a dejarlos aquí No, estoy aquí Listo Ah Les digo Me estoy Se nos está complicando esto Los científicos Creo que ahorita No los puedo hacer nada Otro fósil cráneo Para que me salga Otro Otro cráneo Que no puedo usar Y Ahora por acá Creo que Hasta eso no es tan común No, es que sí Todavía falta Uf Vale Me cura Y yo quiero llegar Hasta hacia la otra ciudad Uh Galleta lava Estas te ayudan a curar estados Según yo Si no me equivoco Eh Bueno A combatir gente La verdad es que ya curé ¿A quién tengo al frente? No me acuerdo Tiene un Pokémon nada más Un Dugdrio ¿Quién está al frente? No me acuerdo Nadie Sí, es cierto Sí, es cierto Nadie Porque queríamos verlo Ok Voy a usar la Energy Bola Voz Cautivadora Uf Por suerte no le hace mucho daño ¿Eh? Vale Le voy a tirar una Cuayette Para que no me vuelva a pegar Cuayette Uf Buena Ok El Dugdrio Hasta eso fue sencillo Pero Más que nada por el ataque Donde hubiera tenido Otra ataqueada Ese Dugdrio Que fuera físico Creo que estaríamos en problemas ¿Eh? Un Karantoña ¿Se imaginan? Uf Hubiera sido F Es que todavía falta bastante O sea No es tanto Porque realmente Yo estuve evitando Demasiados entrenadores Ah Y me volteo Y te quiero Hija de Me buscó ¿Vieron que me buscó? Ella quería pelear Yo no Pero ella sí La ventaja Solo tiene un Pokémon Pero tengo al frente A Nayel Ah Modelo Itzel Un Iglybuff Vale Al menos está tranquilo No tiene nada No tiene nada Muy complicado Lo voy a pegar Con Energibola ¿Ya es Ada? No, no es Ada ¿Verdad? Entonces Machada Debería hacerle suficiente daño ¿Eh? ¿Ya es Ada ¿No? Entonces es Ya es Ada Porque no fue súper efectivo No me acuerdo En qué punto se volvió a dar Yo creí que no se volvió a dar Hasta hacer este Jigglypuff Entonces Energibola Y debería tumbarlo Les digo Este Nayel Es un buen Pokémon O sea Tener un Dragonite No estaría mal Sube el 26 Y cae Bien Ha estado tranqui Creo que sí Alcanzamos a llegar A la siguiente ciudad Sin ningún problema Sí Vaya Vamos a agarrarlas Dos Vaya Zafre Bien Dos Pabaya Dos vayas Pabaya 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 Estas Son los Zafre también ¿No? Sí Y la otra Uf No sé cuáles son Esa sí no la reconozco ¿Eh? Guaya No sé qué hacen las guaya Han de servir para En este caso Poké Pocochoclos Pocochoclos Esos Lo que sustituyó Los Poké Los Pokéblocks Están ladrando mucho Mis perros No sé si lo escuchan Ah, ya se callaron Ok Llegamos A la ciudad Así que estamos Tranquil gente Les digo Eso de cambiar Todo el equipo No estuvo mal Pero la verdad Es que Uf Voy a agarrar a mi equipo Porque El siguiente episodio Toca gimnasio gente Seguro De A ver No me acuerdo En qué deben estar Así que les voy a dejar Como los encontré Como los tenga Aquí Aquí Tú Aquí Y por más Que me duela Carnulfo Lo siento Pero te vas a quedar Un ratito Aquí Fue mi culpa Lo sé Y me voy a llevar A Volvagia La verdad Voy a llevar A York Me voy a llevar El Betium Sale Sheriff Godan Y Jesus Bueno Lo pongo aquí abajo Listo Solo va a ser Un gimnasio Anulfo Lo siento mucho Es que Se me hace Muy 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 Raro Eso de que sean Estén del mismo nivel De hecho yo no me acordaba No estaba ni seguro Que pasaba Bueno Y bueno gente Creo que vamos a dejarlos aquí Ha sido un video Interesante En el que tuve que Realmente jugar Con un equipo nuevo Hacerlo de nuevo Porque Tuve ese problema De no saber Que Los dos gimnasios Que se O sea El gimnasio anterior Y este Los Pokémon Están al mismo nivel Y Arnulfo Estaba a 30 O sea De haber sabido Hubiera tomado Mis precauciones Pero yo cre Se me hizo muy raro Cuando me di cuenta Y de hecho pensé Que la página Donde lo tomaba Los niveles Estaba mal Pero no Al parecer sí Porque lo confirmé En varios lados Y sí Entonces Tuve que hacer Un equipo improvisado Estuvo bien Fue divertido Jugar con otros Pokés Y aparte Encontramos Este Charizard Bueno Este Charizard Aprendió Este Aprendió Ascenso Draco Que la verdad Dices Muy bien Y bueno Lo voy a traer El siguiente gimnasio Porque Arnulfo queda afuera Y ya En el Siguiente Episodio Voy a cambiar El layout Voy a Arreglarlo Voy a sacar Anulfo un rato Y voy a poner Al Charizard Puede que al final Me guste el Charizard Y ya saque a Godan No sé Puede pasar Si no Simplemente Va a quedar igual Pero por el momento Sin más que agregar Espero que les haya gustado Mucho el video Cuídense Nos vemos Y Bye bye Adiós Gracias por ver el video.